Hola señores, ¿cómo están? Gracias por estar en otro video de mi canal. Yo soy Mose de Cell, ya lo sabes. Y el día de hoy vamos a platicar sobre este, el SmartWatch de Samsung. El último que salió es el Samsung Watch 6 Classic. La verdad es que en el mundo de la tecnología ya hay infinidad de relojes. Sin duda alguna tenemos los Amazfit, tenemos también los de Xiaomi, tenemos de Google, tenemos de Apple. Pero en esta ocasión yo he estado probando este, el de Samsung, durante ya un tiempo bastante suficiente para poderte traer a ti la experiencia de cómo me ha ido utilizándolo. De entrada, estéticamente está muy bonito, me gusta bastante. Pero bueno, vamos a darle con mi experiencia de uso con el Galaxy Watch 6 y sobre todo, si te lo recomiendo. Y quiero empezar por el apartado que más me gusta. Esta pantalla es la de 47 milímetros, pesa 59 gramos y la verdad es que se ve bastante, bastante bien en el día. Para llevarlo contigo, tiene una versatilidad muy grande y es que como es el Classic puede ser tanto deportivo como para un asunto casual. Entonces, estéticamente es un reloj muy, muy multifacético y eso me gusta. Cristal de Zafiro vamos a encontrar en la pantalla, que es una pantalla con 2000 nits de brillo que sin duda alguna se va a ver de maravilla. Modo Always On también siempre disponible. Además de eso, contamos con una mejora en las correas que me gustó muchísimo. Las correas son más hipoalergénicas, tienen este acabado en piel por la parte de arriba y el acabado en silicona por la parte de abajo, lo que lo hace un poco más limpias y me gusta mucho. También el bisel que es giratorio en este caso físico, es otro de los cambios que encontramos en esta nueva generación. Y es un acierto total, señores, porque le da ese toque que te hace sentir que realmente es un reloj y sin embargo también le da esa funcionalidad. Recordemos que en la versión Pro de la generación pasada el bisel digital fallaba bastante y en esta ocasión no es así. Porque tenemos carga rápida inalámbrica y aunque realmente el tema de la carga rápida inalámbrica no quiere decir que va a cargar demasiado rápido todo el dispositivo. Si en cosa de 30 minutos sostiene suficiente carga como para que salgas de un problema. Entonces sin duda alguna en esta generación a diferencia de en otras sí creo que la carga rápida es un poco más rápida y si no resuelve el problema de la autonomía al menos hace que no sea un problema tan grave. Hay que decir una cosa importante, este dispositivo tuvo un recorte en cuanto a la batería y es que la batería de estos nuevos dispositivos al menos en cuanto al Classic sí se vio recortada como por 30 o 70 miliamperios en relación a la generación anterior. No sé por qué en lugar de dar un paso hacia adelante dimos un pasos atrás pero en números porque realmente en cuanto a la autonomía pues fue no fue no fue no fue la misma ni fue tan 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 la diferencia. Entonces creo que está bastante bien estoy conforme con la autonomía que me entregó la verdad es que no porque obviamente yo quisiera mucha más quisiera que este reloj me entregaran la misma autonomía que me entregan los de Huawei. Obviamente no es así y no lo va a ser pero estoy con sentimientos normales porque es la autonomía a la que nos tienen acostumbrados los relojes de Wear OS sobre todo de Samsung. Entonces aquí tengo un sabor amargo porque no hay mejoras no hay una mejor experiencia pero no es menos de lo que esperaba. Importante decir señores que en cuanto a los sensores sin duda alguna me deja sabores bastante bastante buenos y la experiencia fue una cosa placentera. Para empezar dependiendo la carátula pero obviamente puedes configurar sin mayor problema pero en el tema en el que yo lo estuve utilizando que fue para rastrear mi seguimiento en el gimnasio con ejercicios normales. Programé esto y simplemente al activarlo se pone y ya es bastante sencillo es bastante cómodo. El modo automático la verdad es que a mí no me funcionó no sé si definitivamente me hace falta apretármelo más pero no me fue posible utilizarlo en modo automático. Me dio un seguimiento muy puntual del tema de las calorías, del tema de mi ritmo cardíaco y eso es algo que las personas que hacemos ejercicio buscamos mucho en este tipo de relojes. También empecé a darle un seguimiento más puntual al tema del sueño y sin duda alguna te arroja bastantes datos muy muy curiosos y creo que eso es importante. Tenemos electrocardiogramas, presión arterial, también vamos a encontrar sensores de oxígeno en sangre. Yo la verdad estos sensores no los he utilizado en su mayoría pero lo que es GPS, lo que es ritmo cardíaco, lo que es quema de calorías, lo que es salud y lo que es tema de ejercicio sin duda alguna sí los utilicé. En ejercicios vamos a encontrar un mundo completo señores que sin duda alguna va a ser más que suficiente. Yo como se los dije a ustedes, inclusive tenemos algunos que se repiten, mira, nado y nado exterior. Al final de cuentas yo supongo que en el nado exterior quemas más calorías porque no es lo mismo correr o caminar en una caminadora que en una calle normal. Sí es como que un desgaste físico más importante y quizá por ahí pueda venir. Pero en temas de ejercicio que es para lo que la mayoría de la gente los va a utilizar, sin duda alguna creo que está bastante bien. Este reloj recordemos que sí se puede sumergir y puedes nadar con él sin mayor problema y entonces dada la situación creo que la experiencia del seguimiento fue bastante, bastante buena. Como te puedes dar cuenta aquí tengo algunos de mis registros en actividad y te lleva todo el registro desde que lo empiezas a utilizar. Así que sí señores, está bastante bueno. Si tú quieres llevar un seguimiento, una vida más fit y quieres un compañero ideal, creo que este reloj lo puede ser. También en este reloj vamos a poder instalar ya aplicaciones más en forma, por ejemplo el WhatsApp que se vuelve una extensión. Utiliza uno de los dispositivos vinculados en WhatsApp web, este reloj, sí, pero con esto puedes realmente contestar mensajes predefinidos, emojis también. O si no, si lo prefieres, tú puedes escribir. Lo puedes hacer, yo no te lo recomiendo. No es cómodo, la verdad. Para sacarte de un apuro, sin duda alguna, sí, si estás echándote un cake en el baño y dejaste el celular cargando, te llega el mensaje, lo puedes contestar. Para tipo de emergencia son, pero yo creo que este tipo de funciones no son como para estar todo el día queriendo escribir. Una cosa que sí se puede hacer es esto. Que te le aprietas aquí y vas a poder mandar un audio. Vamos a darle los permisos a la aplicación. Y esto ya lo hace más cómodo. Ey, qué onda, qué onda doctor, probando, probando. Sin duda alguna, responder por medio de audios sí va a ser algo más sencillo. Aunque la calidad del audio también no va a ser la mejor ni va a ser la más clara. Eso debes de saberlo. Lo mismo pasa con aplicaciones como Messenger y algunas otras más, pero sí, definitivamente está más pulido Wear OS en el sistema operativo. Y eso hace que este ya sea realmente un reloj inteligente y no solo un relojito o una banda de notificaciones. Así que también está bastante bien eso. Y bueno señores, lo de siempre. Este reloj lo puedes utilizar como un obturador para tu cámara, como un control para tomar fotografías a distancia. También puedes visualizarte en este reloj, puedes poner tu celular y con la pantallita vincularlo para estar viendo aquí como una especie de pantalla. Si quisiera yo hacer este video y grabarme y podría verme realmente aquí poniendo mi reloj en la parte de abajo y grabándome con la cámara trasera. Y eso también es bastante funcional en algunas circunstancias. No precisamente lo más cómodo, pero sí es funcional. También, como siempre, control multimedia también lo puedes utilizar. Es una mejor versión quizá del Galaxy Watch 4. No sé, trae algunas mejoras, sí, pero ese es el principal problema, el Galaxy Watch 4. Este reloj vale $8,000 pesos en Samsung. Lo puedes encontrar en el Marketplace y en algunas tiendas. Un poco más económico, ¿cuánto? Alrededor de $5,500 que me ha costado este a mí. Así que por ahí si buscas en el Marketplace quizá lo encuentres más económico. La pregunta del millón, ¿lo recomiendo? Pues bueno, como producto solo está interesante, pero la verdad sí te lo recomiendo. Si te gusta traer lo último en tecnología, si no tienes otro, tienes el presupuesto y le traes ganas, adelante. Que te vayas a arrepentir, definitivamente no. Es un muy buen reloj, funciona y cumple casi todo lo que promete. Pero si tú quieres una compra más inteligente, buscas calidad, precio o sobre todo, si tienes el 4, ¿vale la pena cambiarme? No. ¿Por qué? Porque las diferencias son muy mínimas, tenemos prácticamente casi los mismos sensores. Inclusive al 4 le puedes poner esta nueva carátula que se supone es de la nueva generación. Tendrá algunos matices distintos, pero en general es lo mismo. Entonces, sin duda alguna, si tú ya tienes un dispositivo, el 4 o el 5, no vale la pena cambiar. Con el 5 quizá sí, porque no hubo Classic en el 5. Tenemos el Pro que no tiene el viser giratorio y eso le da un toque bastante chingón. Entonces, vale la pena como producto, sí, vale la pena si tengo el 4, la neta no. Quiero gastar lo menos posible y tener un buen reloj, mejor vete por el 4. Pero el presupuesto no es un problema y le traigo ganas, no te vas a arrepentir porque es un buen producto. Estas son mis conclusiones, señores. Yo soy NoCDSL y nos vemos en otro video.